En las últimas horas se han difundido en redes sociales diversas fotografías y vídeos que muestran a Yeji, la idol y cantante de k-pop de 23 años, miembro del grupo femenino Itzy, luciendo una camiseta del equipo de fútbol mexicano América. La elección de Yeji de vestir la playera de las águilas del América ha generado un gran revuelo entre los seguidores del grupo conocidos como Mitzi. Lo que ha captado especialmente la atención de los fans es que la compañera de Yeji en el grupo y también portavoz Ryujin optó por llevar una camiseta del equipo Manchester United. Esta elección de equipos de fútbol por parte de las integrantes ha generado un gran entusiasmo y sorpresa entre los seguidores de todo el mundo. La presencia de Yeji vistiendo la camiseta del América ha suscitado una reacción positiva y curiosa por parte de los fans, quienes se han volcado en las redes sociales para expresar su entusiasmo y comentar sobre la inusual elección de la idol surcoreana. Este episodio ha demostrado una vez más la capacidad de las estrellas del k-pop para poder conectar con sus seguidores a través de sus elecciones de moda y también de sus intereses personales. Gracias por ver el video.